En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver ahora la oración de la hora de Jesús. Pero primero ofrecemos el día al Señor. Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro Bispo y sus intenciones, por nuestro Párroco y sus intenciones y por todos los que estáis realizando este curso de catequesis y de oración. Fijaros, el catecismo nos dice en el número 2746, cuando ha llegado su hora, Jesús ora al Padre. Está hablando del capítulo 17 del Evangelio de San Juan, esa oración preciosa, la oración sacerdotal que el Señor dirige al Padre. Su oración, la más larga transmitida por el Evangelio, abarca toda la economía de la creación y de la salvación, así como su muerte y su resurrección. Al igual que la Pascua de Jesús sucedida una vez por todas, permanece siempre actual de la misma manera, la oración de la hora de Jesús sigue presente en la liturgia de la Iglesia. Esa oración de Jesús, ¿no? La hora de Jesús. La tradición cristiana acertadamente la denomina oración sacerdotal de Jesús. Es la oración de nuestro sumo sacerdote, inseparable de su sacrificio, de su paso, Pascua, hacia el Padre, donde es consagrado eternamente al Padre. Es hermosísimo repasar todo ese pasaje de San Juan 17, ¿no? Cómo va orando por todos nosotros, ¿no? Como mostrándonos su corazón, es como la intimidad de Jesús, dirigida a nosotros y dirigida al Padre, ¿no? Es precioso, ¿no? Esta oración que os aconsejo mucho a rezar despacio, leyendo Juan 17, despacio, ¿no? En esta oración pascual sacrificial, todo está recapitulado en Él. Recapitulado en Él. Cita Efesios 1, 10. Recapitular en Él todas las cosas. Dios y el mundo, el verbo y la carne, la vida eterna y el tiempo, el amor que se entrega y el pecado que lo traiciona, los discípulos presentes y los que creerán en Él por su palabra, su humillación y su gloria. Es la oración de la unidad. Está metido todo, la redención, el pecado, la misericordia, la oración sacerdotal, con una muestra de amor enorme de este sumo y eterno sacerdote que tanto nos ama. Es tan hermosa, ¿no? Esta es la oración de la unidad porque lo une todo en su corazón. Y sigue el catecismo. Jesús ha cumplido toda la obra del Padre y su oración, al igual que su sacrificio, se extiende hasta la consumación de los siglos. La oración de la hora de Jesús llena los últimos tiempos y los lleva hacia su consumación. Jesús, el Hijo a quien el Padre ha dado todo, se entrega enteramente al Padre y al mismo tiempo se expresa con una libertad soberana. Con una libertad soberana, es verdad. ¿No? Con que nadie me quita la vida, yo la doy. Es el Señor el que está entregando su vida. Debido al poder que el Padre le ha dado sobre toda carne, el Hijo se ha hecho siervo. Y es el Señor, el Pantocrator. Fijaros que en los pórticos románicos, ¿no? Está el Pantocrator, que es como esa almendra, forma de almendra, que tiene dentro a Jesucristo como Rey. Suele tener los dedos levantados bendiciendo al mundo. Es toda la creación la que está siendo bendecida. Pero el Redentor del mundo, el Rey del mundo, el Soberano del mundo, el Pantocrator. Nuestro Sumo Sacerdote, que ruega por nosotros, es también el que ora en nosotros y el Dios que nos escucha. ¡Qué hermoso! Si en el santo nombre de Jesús nos ponemos a orar, podemos recibir en toda su hondura la oración que Él nos enseña, el Padre nuestro. La oración sacerdotal de Jesús inspira desde dentro las grandes peticiones del Padre nuestro. La preocupación por el nombre del Padre. Él busca la gloria del Padre, ¿no? Desde el principio hasta el final. Tú me has dado un cuerpo y aquí que vengo, Padre, para hacer tu voluntad. Y al final a tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. El deseo de su reino, ¿no? El reino de justicia, de amor y de paz en este mundo y en la gloria. El cumplimiento de la voluntad del Padre, su designio de salvación. Todo eso va saliendo en este texto, ¿no? En Juan 17, 15, por ejemplo. El cumplimiento de la voluntad del Padre, de su designio de salvación y de la liberación del mal, ¿no? Líbranos del mal. Por último, en esta oración, Jesús nos revela y nos da el conocimiento indisociable del Padre y del Hijo, que es el misterio mismo de la vida de oración. Nosotros, para orar, tenemos que entrar en el corazón de Cristo y desde ahí, en el amor del Espíritu Santo, dirigirnos al Padre. Es como meterse en el corazón de Jesús y entrar en su coloquio eterno, con el Padre, con el Espíritu Santo. Y esta es la maravilla. La oración de la hora de Jesús, la oración de Jesús, ¿no? Que veíamos en este número 510 del Yucat, la oración de Jesús. ¿Cuál es la oración de Jesús en la que yo tengo que entrar? Pues esta oración al Padre, en el amor del Espíritu Santo, por la salvación del mundo. Lo que nosotros hacemos también en cada catequesis, ofreciendo nuestra vida al Señor. Pues que entreguemos en esa oración de Jesús, que meditemos para tener los mismos sentimientos en ese Juan 17, los mismos sentimientos de Cristo Jesús y podamos unirnos a su oración al Padre en el Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Ave María purísima, sin pecado concebida. San José, ruega por nosotros. Que Dios os bendiga a todos y hasta mañana, si Dios quiere.